y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos bueno pues lo prometido es deuda el de hoy le traemos el vídeo de esta brocasierra que es para tabique concreto mampostería bueno para concreto no tanto ya que no creo yo que pueda ser una perforación en concreto de manera eficiente no dudo que la haga pero yo creo que se va a acabar muy rápido esta brocasierra es para zanco de sds plus como en el caso de este milwaukee que es el que nosotros utilizamos con cualquier sds plus pues van a poder utilizarla obviamente entre más fuerte el equipo puedo hacer más rápida la perforación el equipo se compone de tres piezas lo que es el vástago por así llamarlo la sierra copa que ésta se quita nada más que ahorita ya lo hemos estado utilizando y ya está muy apretado que ponemos de una steerson y se compone de la broca guía muy bien el kit completo a mí me costó cerca de 750 pesos aquí abajo en la descripción voy a dejar el el link por si le gustan comprar yo la compré en mercadolibre eso me costó al día de hoy que la compré ya que se está grabando este vídeo puede que cambie un poco el precio y pues bueno se las muestro el diámetro es de 70 milímetros y para que la perdón de 75 milímetros aquí vamos a ver por aquí son tres pulgadas y lo que lo utilizamos nosotros bueno pues es para la instalación de los equipos de aire acondicionado ya que aquí tenemos la necesidad de hacer perforaciones para poder pasar la tubería y los cables entonces esta sierra pues obviamente es un poquito más cara cuando se compra completo ya que una vez que la comienzas a utilizar pues lo que son las pastillas que son las de aquí arriba de tuxteno se van a ir acabando a llegar un momento en que ya no va a poder perforar y esta sierra solita la venden aquí tiene esta parte de aquí que es un orificio y de este lado es otro para que te ayude a destrabarla y como pueden ver aquí tiene unas pequeñas astillas que si pueden observar van de más a menos estas pues pues ayudan perdón estos ayudan pues un poquito a sacar el polvo muy bien entonces pues realmente es una herramienta muy sencillita les voy a mostrar cómo funciona y regresamos con las conclusiones bueno chicos pues ya tenemos aquí puesto la broca con el taladro en este caso si nos ayuda mucho que este equipo tenga la antepatada y el mango auxiliar porque si se necesita mucha fuerza entonces ya tenemos marcado donde vamos a la perforación vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle ahí está entonces vamos a mostrar cómo se ve el agujero perfecto el agujerito es exactamente del diámetro que mencionamos y pues bueno esta barda está compuesta principalmente de tabique si es un tabique duro no es no es el tabique muy blandito como pueden ver aquí está si produce mucho polvo si pudieran colocar algún sistema de extractor de aspiración pues sería bueno es lo único malo se podría decir que produce mucho polvo pero como pueden ver pues no destruye para nada la barda entonces les voy a mostrar una segunda perforación en otra casa exactamente como esta y continuamos bueno mi gente pues ya llegando con las conclusiones de la broca sierra hay puntos buenos y hay unos puntos malos que yo creo que si es importante mencionarlos el primer punto bueno el primer punto bueno es como pudieron ver es una perforación muy limpia si queda perfecto el agujero la verdad es que se ve muy presentable y pues da buena impresión con los clientes el hecho de que tú puedas hacer una perforación exactita al diámetro sin tener que estar rompiendo o estando haciendo por allí con el cincel además de que no dañas tanto los muros ya que pues no se desgajan ni destruyes por allí el enjar cuál es el punto malo con esta broca sierra bueno pues como pudieron ver que lanza demasiado polvo de ahí en más creo que la calidad es buena esta no es de una marca reconocida aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de donde yo lo compré en Mercado Libre si es que todavía está disponible el artículo y pues bueno también las hay en marcas como Diager las hay en que me parece que Bosch este en fin hay hay muchas marcas que las fabrican esta el defecto que tiene y si es un gran defecto es que la broca ya se cae una y otra vez de hecho este es el opresor ya ni siquiera es el opresor original porque el otro se cayó este es otro opresor la broca se cayó la original pusimos otra 516 y se siguen cayendo lo que nosotros hicimos fue es que por ejemplo hacemos una perforación con una guía normal justo en el centro donde queremos que haga el barreno y después le colocamos la broca guía y ya después la vamos metiendo una vez que ya perforó como un cuarto de pulgada ya puede seguir haciendo el agujero sin necesidad de de la broca entonces este pues no sé qué tal qué tal les parezca qué opinan ustedes de esta broca sierra la comprarían o no la comprarían déjenme acá abajo en los comentarios muchas gracias por haber visto este vídeo y hasta la próxima gracias